Mi mamá, mi familia, el que se sienta orgulloso de ser el Cibao, el Cibao, la capital, el Cibao. Contento, contento, contento de estar aquí representando mi bandera. Quiero decirle a toda la juventud que está aquí, que en primer lugar viene a eso, a decirle que estudien, trabajen fuerte, tengan fe y van a triunfar. Estoy aquí, voy a estar compartiendo un rato con ustedes, y andé por ahí abajo con ustedes, allá, a mi público, allá. El que se sienta orgulloso de ser dominicano con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Ok, Alfa, tenemos unos cuantos reconocimientos de parte de Dinero Dominicano, de Irving Lozada, y obviamente el público, el reconocimiento de tu talento musical en el género urbano. Domingo 12 de agosto del 2018, este para ti, hay otro más, hay unos cuantos más. Esta es una, un citation de parte de la alcaldesa Huilda Díaz, ella es la alcaldesa del pueblo, esa señora que está ahí, y apoya mucho a la comunidad dominicana, y esto es dedicado para ti, en reconocimiento a su contribución musical en la comunidad dominicana, y por su participación en el festival dominicano en el 2018 en la ciudad de Pertambuay. Gracias por el impacto positivo que transmite a través de tu música a la juventud. Gracias. Wow, señores, el aplauso para el Alfa. Estos premios, perdón que te interrumpa, estos premios yo quiero dedicárselos a toda la juventud dominicana que está hoy aquí para que sigan trabajando, y si tienen un sueño lo logren, que no había forma de yo lograr el mío, y me puse a trabajar confundido y lo logré. Así que ya ustedes saben, el que se siente orgulloso de ese dominicano, la X con la Blue Jam. Bueno, no podíamos dejar pasar esto, señores. ¿Quiénes siguen la música urbana desde Santo Domingo? ¿Quiénes la siguen? ¿Quiénes la siguen? Siempre recuerdo una historia del Alfa, donde en algún momento, el Alfa tenía una olla, y este caballero pasó a su centro, hizo su fila, hasta llegarse a convertir en un jefe. Y eso merece un gran aplauso, porque nosotros los dominicanos, donde ponemos el ojo, ponemos la vara, lo hacemos a niveles admirables. Y en nombre de nuestra cadena Univisión, celebrando su 50 aniversario, tenemos su reconocimiento al Alfa, por su trayectoria ininterrumpida en la música urbana, convirtiéndose en un ejemplo de superación, y referente para los dominicanos y para el mundo que disfruta su música, haciendo saber que sí se puede. el aplauso. Óyeme, yo quiero que el que se sienta orgulloso de ese dominicano, de verdad, yo quiero que me haga una bulla, pero es que se oiga, que se caiga, no, Jeltsi, yo creo que me hago una bulla el dominicano ahora. Levanta la bandera, levanta la bandera, levanta tu bandera. la república dominicana. Gracias, lo amo, gracias por el apoyo. No hemos terminado. Aquí coronamos, rey del festival, al que el público quiera, de acuerdo a sus aplausos y su bulla. Si el público quiere que el Alfa sea el rey del festival 2018, hágame una bulla. Teníamos que cuadrar algo para yo venir con mi equipo de trabajo y por lo menos hacerle una o dos canciones a todo ese público que está ahí, que se lo merece. La X, esto fue la X. Y aparte de recibir los premios, también recibí el apoyo y el cariño y la bulla del público. ¿Qué hacemos? Le entregamos la corona del rey al Alfa, ¿sí o no? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! La República Dominicana, yo quiero ver la mano arriba, de este lado, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. No pasa nada, hay que poner tu palpila, que la discoteca son el alto palpila. A donde llegó la mujer, mi mano, y 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 Porque se está matando Hablamos otro día Yo soy el que me gusta Todo el día Yo soy el futuro Pero vivo el día a día Por mi tiempo me siento Trabajando todo el día Yo me limpiaría Yo me limpiaría No, no, no me caiga atrás Que te va a quedar loco No, no me caiga atrás Fuente el aplauso Para el alfa